El Flores de Petén Hotel y Restaurante está situado al lado del lago Petén Itza, en Flores, a 44 kilómetros de Tikal. El Flores de Petén Hotel y Restaurante ofrece un restaurante y conexión wifi gratuita. Las habitaciones incluyen escritorio, ventilador y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas gozan de vistas al lago y a la ciudad. El Flores de Petén Hotel y Restaurante cuenta con un mostrador de información turística y servicio de lavandería. Se encuentra a 5 minutos a pie de varios restaurantes y bares. La zona es ideal para practicar senderismo y ciclismo. El establecimiento ofrece un servicio de traslado gratuito. El hotel se encuentra a una hora en coche del yacimiento arqueológico de Tikal y a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!